¡Suscríbete! ¡Jigglypuff! ¡Exacto! Entonces, vamos a empezar Y les voy a mandar los saludos Para Otmar González Que está de cumpleaños También para Gus Gus The Place También para Cristian Cristian Lucero También para Alejandrillo Y para todos que nos ven ¡Jigglypuff! Entonces, vamos a colocar Tres vidas Y ojalá que esta vez No me defraude el Jigglypuff Ojalá que no Y ahora sí Le damos En ¡Let's go! Entonces ¡Le damos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Empezamos! ¡Ya! ¡Listo! Ahora sí ¡Una! ¡Go! ¡Gracias! Como que los combos están como muy... Débil o no sé ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Chintale! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Oh! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Y el ganador es... ¡Jigglypuff! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Sí! ¡Uff! ¡Esa batalla sí va a ser muy campana! ¡Yo creo que sí! ¡O quién sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No te pongas a cantar! ¡Por favor! ¡No te pongas a cantar! ¡Ya, ahora sí! ¡Ya! ¡Pero! ¡Ayúntale! ¡Ok! ¡Ya! ¡No! ¡Uy! ¡Como que los combos! ¡En serio! ¡Ayúntale! ¡Uy! ¡El Chignipuff! ¡En serio! ¡Uy! ¡Ya! ¡Una flor! ¡Ay! ¡Eso! Ay, sí Ese es nervioso Ya, ya A ver, ahora Ah, uh, eso era una bomba Uy, que se mueren solos los Yoshi Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ay Eso Mátenlo, mátenlo, mátenlo Eso Pokémon Finish Me gusta eso Oh, Fox Oye, con el Fox en sí Bueno, todos saben Ya Let's go No Por favor Pero Achúntale Ay, eso, eso Ay, 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 ay Uy Uy El mono lento Ay Uy, bien, 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 bien 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 Oh Por favor Tengo que ayudar que me maten Por favor A ver si me surge para debloquear al NES Uy, en serio Eso Uy, qué onda, no se quería morir No ítem No ítem, no miss Bien Tenemos bastantes puntos Uy, no No, 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 en serio Qué onda,ouch Qué onda, Néstor Por favor Denos fe Gente Denos G O sea Fe Enojé Uy No, no, no Ah, pucha Que el mono se va más abajo Ah Pucha, no F F en el chat F en el chat, en serio Mario Brothers Ya, ya, ya Vamos con los Mario Brothers Go Por favor, espero que no nos maten Porque Porque parece que a Nesta requiere No perder ni una sola vida Uy, cuidado Oye, el Mario como quita Pero, haz algo Fox Eso, bien Queda uno Eso Y la cara que pone Good friend Eso, lo hicimos bien Lo hicimos bien Vamos con Pikachu Ya Los dos Pokémones En acción Uy Ojo Uy No, falle Una bomba, una bomba Ven, ven, ven Ven Pikachu Ven, ven Ven Pikachu No Ven po Pikachu No Oh, lo quería matar con eso Ojo Uy Oh, buena, buena, buena Eso Eso Uy, que buen golpe Start, finish No, miss ¿Quién sigue? No, por favor Más respeto hacia el Gorila Ya 3, 2, 1 Go No Uy Por favor No, no tenemos que morir Uy Que Que Me imbécil No No Me puse a cantar Papi 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 Perdóname Es que tengo que avanzar Uy Ya Por favor No Cayó Cayó esa cosa Se murió Se murió Se murió No Papi No te moriste Ay Perdón Si se murió Mi papi Ya Ahora sigue esto Plataformas Pucha No Se le murió el Donkey Oh Pero Bien Uy Dos Perfecto ¿Qué es el ruido? Exturbador ¿Qué es eso? Ya me dio miedo Ah Como una CMR Uy Dios mío Eso sonó raro Ahí está Ahí está Uy Tres No No Uy Ojo Uy Que eso pesado Por favor Ya 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 Uy Ya Ya De nuevo No Ahora Ahora Uy Que onda Cuando Pero Uy Que onda Ya A ver Pero Uy Esas cosas No me dejan Estar en la plataforma Ahora Uy Bien lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Pero Déjenme 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 Pero Salta bien Ahora sí Queda uno Queda uno Uy ¿Dónde está Lul? Ah Ya 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 Quedaba uno Quedaba uno Y estaba ahí No Soy 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 Un fracaso Vamos Con los Kirby Ya Vamos Una de mis Canciones Favoritas Uy Eso Ah Con el Kirby Mario Uy Cuidado Uy Ese golpe No Eso No Ojalá Que aparezca Una cuestión Para que Me Por favor Está todo En cero de vida Por favor O sea En cero de vida Más bien Eso Uy Jigglypuff Jigglypuff No Oh Buena 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 Por elección No Uy Que son malos Uy Los Kirby Ah Que son malos Pégale 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 Eso Pégale Pégale Ahí está Ahí se murió Se murió Se murió Se murió No Ahora Pégale No 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 Pégale No No Así Pégale ¡Oye, el Jigglypuff! ¡Están matando a alguien! ¡Oye, cuidado! ¡Tengo 125%! ¡Bien! ¡Lo dicen! ¡Lo dicen! ¡Lo dicen! ¡Uno! ¡Queda uno! ¡Ojo! ¡Oy! ¡Eso! 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 ¡Oy! ¡Ay! ¡Eso! ¡Lo logré! ¡Bien hecho! ¡Lo hice! ¡Uff! ¡Uff! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos con Samus! ¡Ojo! ¡Eso! ¡No! ¡Bien! ¡Ay! ¡Vamos para abajo! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Se lo tomo! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Eso! 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 ¡Nele! ¡Eso! 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 ¡Oh! Por favor, dios mío. Tres, dos, uno, ¡go! Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasó? Ya. Dijémoslo, ¿qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué suerte! Bobby Chubb Jackpot. En serio. ¡Uf! ¡Oh! ¡Metal Mario! ¡Uf! Pero miren ese Metal Mario. Está como re cheto. ¡One, go! Ya, ahora. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pucha, me salió un pescado! ¡Pucha, el pescado! No aporta nada Pero baja Ay verdad que ni siquiera se recupero Pero No Eso Eso Ay que buena esa Pokémon finish Se basó Vamos con esa Y listo le damos Los polígonos Me llena los polígonos Ya Cuidado No Apúrate Uy Tantata Que queda pocos minutos Chuta Ya Ahora si Ahora si Pero Suéltame Lo hice Lo hice Bien Al fin algo que pueda completar Ya Uy los polígonos Ya se viene Se viene Los polígonos Tres Dos Uno Go No No Eso Vamos a quedar ni duro Vamos a quedar ni duro Queda ni duro Queda ni duro ¡Ay! ¡No! ¡Ay, me toca la pokebola! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Abra,bra,bra! ¡Abra,bra! ¡Oh! 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 ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Coffee! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Pokémon! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Me ha mateado! ¡Eso es bueno! ¡Oye! ¡Qué losa cosa que...! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El que tiene la chile! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En serio! ¡Uh! ¡Era una bomba! ¡Ojo! ¡Cuidado! 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 ¡Que hoy tengo una vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pensé que iba a ganar! ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Vamos con nuestra bokebola! ¡Es la gana de Jigglypuff! ¡Dackpuff! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya llegamos con Master Hunt! ¡Llegamos con Master Hunt! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! 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 ¡Hola hermano! ¿Cómo está hermano? ¡Ayúntale! Oh, bien, bien, bien Oh Bien Oh Oh, oh Bien Eso Oh, oh, oh Si se puede salir de la abriabela, se puede Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh No No Vamos, tenemos que revivir Ahora si, Master Hunt, me las pagarás por matarme con esa mano, bueno es una mano, quema, ya, ahora Oh 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 ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Le queda un poco! ¡Le queda un poco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Y con Jigglypuff! ¡Se merece la victoria! ¡Y se lo merece! ¡Bien! 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 ¡Bien!